bueno aquí pueden separar cualquier cantidad de bomba y montaña es bello porque la historia historia quitando lo grande lo que han dado su vida por este país no se oigo honor a quien no no merezca yo me enfado cuando me llaman patriota en cuba está jugando con la policía está con todo ese es el patrón así mismo de cuentos 62 años de globo infladera y vividores oportunistas